Aplausos Y por qué no voces clásicas también Que se escuche el aplauso para Jesús Osuna Actualmente en etapa de preparación para campeonatos nacionales en la categoría juvenil En busca de su carnet pro este año Puede ser The Barsting presenta a Jesús Osuna En su tremenda exhibición de voces En la primera edición del Mr. Grand Prix del Noroeste Fuerte un aplauso para despedir a Jesús Osuna